Queremos que nos cuenten un poco qué está sucediendo, qué está pasando y cuál es la aclaración específica que hay que hacer. Bueno, buenas tardes a toda la comunidad de Salto. Y en realidad acá estoy con Jessica Padernera, que es la secretaria a cargo de la dirección de la escuela. Y nosotros lo que queremos es transmitir tranquilidad a las familias de que en las escuelas los ámbitos son seguros y cuidados para cada uno de los alumnos y los docentes. Si bien es cierto que se está escuchando en todo el distrito que va aumentando el número de aislados y va aumentando el número de casos sospechosos, que es preocupante, adhiero a la preocupación de salud y adhiero a la preocupación del señor Intendente Municipal junto al secretario Camilo Alessandro, pero nosotros lo que sí tenemos claro en este tiempo de presencialidad que en la escuela es un espacio cuidado y que si hubiera alguna posible situación de riesgo que pudieran estar expuestos los alumnos, sí se avanza en una no presencialidad con estos alumnos, con estos grupos determinados. En la escuela número uno en particular, que acá estamos con Jessica y Jessica lo va a explicar mejor que yo, la situación está totalmente controlada, nosotros no tenemos alumnos aislados, no tenemos docentes, una sola docente aislada, no tenemos casos positivos al momento, la situación es normal, no hay niños internados, eso es lo que queremos aclarar, la situación de la escuela es totalmente normal, de hecho la secundaria 3 está trabajando con normalidad y nos preocupa el gran ausentismo que hay por preocupaciones que manifiestan las familias. Entonces, siéntanse seguros, vengan a la escuela, la escuela es el lugar donde tienen que estar los niños, los adolescentes, hay una decisión política de que los alumnos estén en la escuela, no solo aprendiendo, sino también para que puedan ser vistos, mirados y atendidos en todas sus dimensiones y tienen que estar acá, por favor, porque si no están acá, cuidados, están jugando en cualquier lugar y sin cuidados. Entonces, por favor, tráiganlos a las escuelas. Jessica, también, vos que estás, digo, diariamente dentro de la institución, nos podés contar cómo se trabaja adentro. Bueno, tenemos un plan para la limpieza y la higiene de todos los espacios, se utiliza, bueno, lavandina, el alcohol en gel, hay dispensers distribuidos por todos lados, cada uno tiene alcohol en gel en sus salones, y bueno, y se realiza la limpieza con todos los cuidados que tenemos que hacer, picaportes, los pisos, a mitad de mañana, a mitad de tarde, en el mediodía, cuando ingresa una burbuja y se va la otra. Bueno, todo eso siempre cuidando la higiene del espacio, de cada espacio. Bueno, la EP número 1 también tiene, como decía la inspectora, la escuela secundaria número 3, que funciona en el mismo edificio. Sí, funcionamos en el mismo edificio, pero como estamos aislados, o sea, tenemos toda una burbuja y no se pueden comunicar, siempre dando la vuelta. Cada uno de los servicios educativos tienen sus propios espacios, no comparten ni las mismas aulas, ¿sí? Y con respecto, quiero reforzar lo que está diciendo Jessica en relación a que hay material de limpieza, recursos de limpieza suficientes. Si ustedes quieren, pueden recorrer la escuela ahora y ver y sentir el olor al limpio. Esta es la higiene que se hace cada vez que termina la jornada escolar. Y durante los recreos, o sea, terminan los recreos, que son 3 a la mañana y 2 a la tarde y siempre están limpiándose los baños impecables. Y acá funciona como jornada completa, ¿tendrían comedor si no, si tuviéramos en el contexto normal? En contexto normal, sí. Lo que hoy tenemos, nosotros llamamos, en el marco del plan jurisdiccional, es una presencialidad completa, pero no vienen las 8 horas. Los chicos están divididos en dos burbujas de entre 10 y 14 alumnos cada burbuja. El tamaño de las aulas es suficiente para ese número. Y vienen 12 a la mañana y 12 a la tarde. O sea, no se cruzan nunca. Y en ese periodo que queda intermedio, se higienizan todos los salones, se ventila todo para que ningún niño, si quedó un virus de un turno o de otro, pueda sufrirlo. Lo importante es entonces que al momento no hay casos positivos que alarman, porque esto es lo que se estaba diciendo, ¿no? En diferentes lugares que hemos escuchado rumores, donde supuestamente había docentes aislados o con positivo o alumnos. Bueno, esto se desmiente totalmente. Sí, se desmiente todo. Hubo una situación donde tuvimos 5 docentes y auxiliares que por prevención fueron aislados. Hubo un solo caso positivo auxiliar, ¿sí? Pero desde que empezó la pandemia hasta ahora, hoy no hay ningún caso positivo activo. Solamente hubo un caso positivo que ya se recuperó. Y ya está trabajando con normalidad. O sea, la situación es normal. Y sí, vuelvo a decirle a los papás, si hubiera necesidad de aislar, se hace. Nosotros no vamos a dudar en aislar a un grupo y suspender las clases presenciales si fuera necesario, pero siempre contextualizado a un grupo en particular que está en riesgo, no toda la escuela. Bueno, esto para aclarar, por la EP número 1, pero digo, tampoco pasa en ninguna otra institución educativa. No, no. La verdad que es en la escuela 1 nos está pasando esta situación. Es una preocupación de la comunidad que se viene escuchando ese rumor. Y bueno, la verdad que queremos salir a desmentirnos porque no queremos que queden conceptos que son erróneos. Y por otro lado, con respecto a toda la comunidad de Salto, decirle a los papás que las clases se van a suspender a ver si es necesario porque sea determinado por la gobernación, por el señor gobernador, por la ministra, y porque bajemos a fase 1, fase 2. Si no, no está pensado la suspensión de clases presenciales mientras estemos en fase 3, 4 y 5. Esto es lo que ha determinado nuestro gobernador. Esta es la decisión política de la provincia de Buenos Aires, y nosotros estamos, como así el año pasado yo decía, cuando nos digan que volvemos, volvemos. Hoy vuelvo a decir lo mismo, porque sostener el criterio es lo más difícil en estos tiempos. Nosotros estamos, dependemos de lo que nos dicen las autoridades provinciales y nuestra ministra de Educación, Agustina Vila. Muy bien. Digo, perdón. Sí, y que nosotros como escuela necesitamos que los chicos estén dentro de la escuela, aprovechando la presencialidad, por supuesto, que el año pasado no la tuvimos y que se tornó dificultoso en algunas comunidades. Y yo sumando lo que dice Jessica, que habla de la importancia de la presencialidad, nosotros en este tiempo lo que vemos es todo lo que podemos recuperar pedagógicamente del tiempo que el año pasado no pudimos tener en el encuentro docente-alumno. Entonces, es fundamental que los chicos vengan, porque sí es cierto que no sabemos qué va a pasar en un mes. Entonces, cada día cuenta y cada día suma. Bueno, esto es importante, ¿no? Recalcar, y que por estos rumores, ¿habían dejado de venir alumnos a clases? Sí, la verdad es que habían dejado de venir muchos chicos. Bueno, hoy a la tarde ya vinieron un poco más, así que estamos confiando que los papás vuelvan a traer a sus hijos a la escuela. Repito, es necesario que vengan para estar presente con sus maestras, que los están esperando continuamente. Exacto, bueno, la verdad que es muy importante, y sobre todo esto, ¿no? Guiarse también por una información oficial que venga desde provincia, digo, esto también es importante. Sí, es fundamental, nosotros tenemos que entender que nosotros, nadie es autónomo, y menos en este contexto de pandemia COVID-19. Nosotros como autoridades educativas, como Jessica, como secretaria a cargo de una dirección, nosotros nos bajan las líneas, las líneas de intervención, las líneas política educativa, y la línea parada por la resolución, que es de firma conjunta, con el señor gobernador y la señora ministra, es que las clases son presenciales mientras estemos en fase 3, 4 y 5. Bueno, quedó clarísimo, ¿no? Y la importancia de aprovechar este momento que tenemos de presencialidad, porque como decía inspectora, no sabemos qué puede pasar dentro de un mes. Así que, bueno, muchísimas gracias a ambas. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Lo mismo, gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.